¡Hola! ¿Qué tal cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. El otro día, bueno, he hecho bastantes vídeos del Barça, lógicamente, con el culebrón Leo Messi, bueno, desde los que hice en Lisboa, con el 2-8, etcétera, etcétera. Tenéis incluso el vídeo desde el estadio, nada más acabar el 2-8, pero lógicamente este es un Barça nuevo. Ha llegado Ronald Koeman, ha habido jugadores que se van a marchar, jugadores que han llegado, y es interesante, después de que vimos, de que hice aquel vídeo, después del partido ante el Nasti, que fue el primer partido de Koeman, un partido que fueron 2-1, porque fueron 45 minutos en cada equipo, analicé un poquito lo que podía ser el Barça, pero muchos me habéis dicho, no, pero lo tienes que hacer con el Mundo Maldini Arena, para que veamos bien el esquema, quién puede jugar aquí, quién no puede jugar aquí, para que quede todo un poquito más claro. Así que, aprovechando que estamos aquí con Adri en el plató de Mundo Maldini, vamos a hacerlo, venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, evidentemente el portero no me venía de detener, porque el portero ahora está lesionado, pero será Ter Stegen, jugar neto algunos partidos, pero Ter Stegen en la portería, y eso es sin más. Si algo ha demostrado Koeman, lo puede cambiar, por supuesto, pero en ese partido ante el Nasti, y la sensación que yo tengo es que Koeman va a jugar un 4-2-3-1, así que vamos a ir colocando lo que sería un 4-2-3-1 clásico, y luego vamos a empezar a hablar ya de jugadores, porque me imagino que muchos tenéis muchas dudas, sería un doble pivote, claramente, los dos aquí, juntitos, los tres por detrás, este sería el 4-2-3-1 clásico, digamos, con un delantero centro. Los problemas que yo creo que afronta el Barça es que, para empezar, no tiene delantero centro, no tiene delantero centro, porque Luis Suárez no va a seguir, y no va a seguir, desde luego, las sensaciones que no va a seguir, todo puede pasar en el fútbol, pero vamos, y el delantero centro que tiene es Breitwight, porque Griezmann no es delantero centro, puede jugar ahí. En la segunda parte ante el Nastic, Breitwight jugó de delantero centro, pero lógicamente yo creo que no es el nivel para ser el 9 del Barça. Vamos a empezar por atrás, yo creo que claramente, aquí los dos centrales sí que no hay duda, que son Lenglet y Piqué, aquí no tiene mucha duda, de hecho, tampoco tiene muchas soluciones más, alguna puede hacer, pero no muchas soluciones más. En el lateral derecho, Sergi Roberto Jordi Alba, bueno, yo creo que la defensa está bastante clara, bastante clara, Semedo, Sergi Roberto, Jordi Alba, aquí los problemas empiezan aquí. Hay una cosa importante y es que, lo que ha demostrado, bueno, para empezar no tiene centrocampistas recuperadores el Barcelona, porque no los tiene, el único que podríamos contar con eso es Busquets. Cuando digo centrocampistas recuperadores, me refiero a jugadores más con capacidad de destrucción de juego, más que de creación de juego, porque cuando haces una buena presión, lógicamente, todos los jugadores son recuperadores en potencia, eso es una realidad, porque claro, cuando tú presionas muy bien arriba, cosa que ha hecho el Barça en muchos momentos, cualquier jugador es un recuperador, Iniesta puede ser un recuperador, recuperó muchos balones, cualquiera puede ser un buen recuperador, pero, lógicamente, me refiero más al concepto de futbolista como tal, lejos de lo que es el esquema del equipo, con lo cual no los tiene. Tiene a Busquets, tiene a Leña, tiene a De Jong, y tiene a Pjanic. Yo creo que Pjanic va a ser titular indiscutible, me da la sensación de que va a jugar, y De Jong. Yo creo que el doble pivote del Barça, en principio, para mí, sería De Jong y Pjanic. Pjanic, De Jong. Lógicamente, Busquets puede entrar bastante en esa posición, también, si jugara con tres, cambiaría la cosa, pero estamos hablando del esquema más habitual de Ronald Koeman. De Jong, Pjanic. ¿Por qué? Porque De Jong es un futbolista que necesita llegar al área, porque lo ha demostrado toda su carrera. De hecho, yo creo que como interior, o en un doble pivote, como juega en el Ajax, en el Ajax sería Schoene, De Jong. Bueno, pues este es el esquema realmente con el que De Jong lucía en el Ajax. Bueno, pues le va a repetir Ronald Koeman. Pero también Pjanic es un futbolista que puede guardar mucho la posición, porque lo ha hecho en la Juventus, pero como un equipo que va a dominar mucho, lógicamente, como el Barcelona, le vamos a ver bastante cerca del área también, para explotar su gran disparo. El Barça con Pjanic gana, entre otras cosas, mucho en el juego balón parado, porque es un gran lanzador Pjanic. ¿Que puede entrar Busquets? Puede entrar Busquets. Busquets todavía en la presión lo hace bastante bien, pero a Busquets yo creo que se le va a dar mucho descanso, tengo la sensación. En fin, Pjanic de Jong para mí serían los titulares. Vamos ya con la parte de arriba, porque aquí es donde hay muchas más variantes. Lógicamente, todo parte por la posición de Leo Messi. Si quiere jugar con extremos, tiene muchos extremos para jugar. Tiene Ansu Fati, tiene a Trincao, jugador muy interesante, tiene a Trincao, tiene Ansu Fati, tiene a Dembélé. Esos tres extremos ya te pueden dar muchísimo. Ansu Fati para mí es titular, en la izquierda, aunque aquí puede jugar también Dembélé, pero yo creo que Ansu Fati, por el nivel que está ahí, que está demostrando por la verticalidad que tiene. A ver, Ansu Fati es un futbolista que es fundamentalmente vertical, encarador, y eso cabeza y menos. También lo es Dembélé, también lo es Dembélé. Lo que pasa es que Dembélé no ha podido lucir todavía como en su máximo nivel en el Barça, por distintas razones, lesión y también por culpa suya. Pero Ansu Fati titular, y nos quedaríamos con que para la banda derecha aquí hay una duda importante. Puede jugar aquí Leo Messi, por supuesto, si prefiere jugar con alguien por detrás del punta y un punta. Ahora vamos a ese tema, pero Leo Messi desde luego puede jugar por aquí, con la libertad total, o puede jugar también por detrás del punta. Si quiere jugar con dos extremos puros, para esta posición tiene dos posibilidades magníficas, Trincao y Dembélé. Son muy distintos. Trincao es un futbolista zurdo, zurdo, que lo que hace es que recibe y se va permanentemente por dentro. Pero además ya no solo para disparar, sino para dar pases de gol, o para meter pases en profundidad, pases dañinos a la zona del área. A mí me gustó mucho el otro día Trincao, y en Portugal, lo que le he visto me ha gustado bastante Trincao. Lógicamente vamos a ver cómo se adapta al nivel competitivo del Barça y de la Liga Española, pero Trincao es una buena opción. Y la otra sería Dembélé, que es más verticalidad pura. Dembélé es más, lógicamente, seguramente más desborde todavía que Trincao. Trincao es muy hábil, pero Dembélé tendría más desborde todavía para jugar en cualquiera de las dos bandas. Pero como Ansu Fati le doy por titular en la izquierda, pues habría que dudar entre Dembélé y Trincao en esta otra banda. Y luego tenemos la posición clave del 9 y el jugador que juegue por detrás del punta. El Barça está sin 9. Ya digo que Breitwijk puede jugar ahí, pero yo creo que no va a ser titular en el Barça. Me parece difícil verle titular. Puede ser un jugador alternativo. Estamos hablando de que el Barça, de momento, no ha fichado ningún jugador para esa posición. Puede llegar alguno. De momento, hablaríamos de Griezmann jugando en esta posición, de falso 9, con o Coutinho o Messi por detrás. Insisto que Messi puede jugar o aquí o por detrás del punta. Son las dos posiciones así más claras, yo creo. Por cierto, se me ha olvidado hablar de Ricky Puig. No quiero comentar. Ricky Puig es otro jugador para jugar en el doble pivote. Yo a Ricky Puig no le veo, desde luego no le veo en la banda, y tampoco le veo por detrás del punta. Es decir, que Ricky Puig sería un jugador más para el doble pivote, donde tiene bastante que elegir, insisto, Ronald Koeman. Pero bueno, a mí Coutinho, yo creo que Coutinho es bastante recuperable para el Barça. Creo que es muy recuperable para el Barça, jugando en esta posición detrás del punta. Porque es un futbolista que, es verdad que en un 4-3-3, que es como venía jugando en el Liverpool, jugaba o de interior o aquí, en ataque, y esta no va a ser su posición, pero sí que puede ser bastante recuperable en muchos partidos por detrás del delantero, con libertad. Pues es un jugador que tiene disparo, un jugador que tiene buen pase, y un equipo que va a dominar mucho. Lógicamente, para esa posición, Messi, si juegas con extremos, puede jugar por detrás, con Griezmann aquí. Tampoco tiene muchas más opciones en ataque, sinceramente, el Barça, porque estamos mirando a Ansu Fati, ya hemos hablado del Breitwein, Gretman, y Leo Messi, los de ataque. Luego, realmente en el mediocampo, lo que hemos dicho, con lo cual, ahora vamos a intentar pensar lo que sería el once, de una final de Champions, con todos disponibles. Y todos en su mejor momento de forma. Vamos a hacer ese ejercicio final, porque insisto, tampoco hay muchas más variantes ya, en el 4-2-3-1 de Koeman. Imaginaos, una final contra el Madrid, por ejemplo, esa final de Champions que no hemos visto todavía, que algún día veremos, Real Madrid-Barcelona, todos absolutamente al 100%, el once del Barça. Vamos a hacer ese ejercicio, y pensad cuál sería el vuestro, porque me parece muy interesante. El mío sería, Ter Stegen, en la portería, Sergi Roberto, lateral derecho, y Jordi en la lateral izquierda, ahora te explico por qué, con Lenglet y con Piqué, eso por supuesto, sería Pjanic de Jong, ese sería mi equipo, y sería Ansu Fati, aquí, Dembélé aquí, Messi aquí, y aquí Antoine Griezmann. Y eso que a mí, Griezmann de falso 9, no me termina de convencer, pero creo que sería, probablemente la mejor opción, para lo que sería una final de Champions. Dejo fuera a futbolistas como Busquets, como Busquets, por ejemplo, pero yo creo que por ahí irían los tiros, yo no sé qué pensáis, creo que el esquema de Koeman está claro, creo que tiene jugadores para ejecutar ese esquema perfectamente, tiene muchos centrocampistas de talento en el mediocampo, para jugar en ese doble hipote, va a haber pelea por jugar ahí, porque es superpoblación de jugadores para dos puestos, tiene extremos, y luego tiene jugadores como el talento de Messi, creo que le falta al Barça, un delantero centro bueno, de verdad, eso le falta al Barça, un 9, ni siquiera un Depay, porque sí que se puede mover muy bien Depay, no, un 9, un goleador realmente, y por lo demás, yo creo que, si me apuráis un lateral derecho de más nivel que Sergio y Roberto Semedo todavía, pero, bueno, esto es lo que pienso, no sé qué pensáis vosotros, quiero vuestra opinión, ya sé que, seguramente va a haber muchas, ¿cuál sería vuestro once del Barça, en una final de Champions contra el Real Madrid, con todos disponibles, al 100%, me parece un ejercicio interesante, un abrazo, chao, 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 ¡Gracias!